Una madre vive en Medellín, el acoso del padre de su hijo no reconocido, quien la hostiga en la vida digital y real con amenazas de asesinato, pero la Fiscalía no ha atendido su caso como el de amenazas y la policía le dice que sólo puede detenerlo en actos de flagrancia. Dayana Cruz. Mónica, y en este mes ha habido dos invasiones al conjunto donde ella vive y la policía ha procedido a detenerlo, pero sólo por horas, pues los días de su detención también los terminó haciendo escándalo en la entrada de su conjunto habitacional. Laura conoció a Michael Sterling, un ciudadano estadounidense, hace tres años en Nueva York, durante un viaje que ella hizo como turista a esa ciudad. Iniciaron una relación sentimental, aunque después ella regresó a Colombia donde siempre ha residido. Meses después, Laura confirmó que estaba embarazada, pero desde ese momento, en lugar de alegrías, empezaron los problemas. Que él me iba a pedir pruebas de paternidad y bueno, así un montón de cosas, y yo dije no, y mi embarazo fue muy complicado, entonces yo dije no, pues dejemos así, yo vivo mi embarazo tranquila aquí, chao, ya sabía que él me iba a reconocer por el niño. Aún cuando Michael vino después del nacimiento del bebé, no quiso reconocerlo ni darle su apellido. Laura supo que el padre de su bebé había sido diagnosticado como paciente con trastorno bipolar, el mal que produce altibajos emocionales desde estados de depresión hasta episodios maníacos. Son cosas obsesivas como ser mía de por vida, porque pues sí, se me pertenece y punto. Laura logró desconectarse de Michael, pero cuando llevaba meses sin saber de él, apareció en su casa. Se parqueó fuera de mi unidad todo el día y me mandaba mensajes a que soy, no me voy de ahí, tengo todo el día, yo puedo dormir acá, y me mandaba fotos ahí de él, ahí como tranquila, yo puedo esperar de que me quiere muerta, que él desearía que en el parto me hubiera muerto. Sterling ha permanecido al frente de la residencia de Laura por largas horas y en vista de que no lo ha recibido, intentó entrar a su casa por la fuerza. Constantemente a la unidad, como a los espacios de la unidad y hace escándalos ahí. Laura decidió acudir a la fiscalía para denunciarlo con pruebas del acoso, el ente investigador no hizo nada, acudió también a la policía, tampoco recibió atención, salvo porque le dieron una orden de alejamiento que de todos modos Michael no respeta. No tenemos como la autoridad de llevarnos a un señor que está sentado ahí solo porque usted se sienta amenazada, autocuídese. Si me dicen señora, él no la ha tocado. El estadounidense ha sido detenido dos veces, pero las pocas horas lo dejan en libertad. También ha estado en clínica de reposo, de donde de nuevo sale después de un tiempo. Y durante unos periodos ha sido visto en estado de indigencia por las calles de Itagüí. Estaba en pantaloncillos, estaba descalzo, estaba sin camisa, pues sí, indigente. Migración Colombia argumenta que ella no puede solicitar que Sterling sea devuelto a su país. Queda la embajada de Estados Unidos que podría intervenir para atender a un nacional suyo, cuya vida y salud están en riesgo, así como la de la madre de su pequeño hijo y la de este.